Muy buenas tardes, particularmente entre los dueños de restaurantes como esta cafetería que apenas sobrevive con dos mesas en su exterior y algunos pedidos para llevar, todo con tal de mantener el negocio a flote. Veamos este anuncio que hizo el gobernador. Creo que el próximo paso para nosotros en el estado será trabajar con nuestros tres condados del sur de Florida para trasladarlos a la fase 2. Es el anuncio que hizo ayer el gobernador Ron DeSantis y desde ya ha creado esperanza entre dueños de negocios como Lázaro Tejera, propietario de la cafetería Latin Cuba ubicada en Hialeah Gardens, local que apenas sobrevive con dos mesas en su exterior. Hubieron momentos que en realidad consideramos es factible seguir abiertos y pensamos hasta encerrar, pero decimos bueno, llevamos 17 años aquí brindándole servicios públicos y a la comunidad y dijimos tenemos que aguantar y esperar a ver qué pasa. Volver a la fase 2 de reapertura económica dependerá de una tendencia del 5% en los casos positivos o menos. La experta en epidemiología sostiene que la Florida está cerca de hacer. Como estado, yo pienso que estamos listos como un número grande a partir del principio de la próxima semana. Como condado, que es el condado de Miami-Dade, probablemente a finales de la próxima semana o principios de la siguiente. Siendo así, sería permitida la reapertura de restaurantes, teatros y salas de concierto a un 50% de su capacidad. Además, se levantarían las restricciones en el número de personas en gimnasios y centros de rehabilitación. El hecho de que pasemos a una fase 2 no significa que las medidas de mitigación tenemos que bajar la guardia. Entiendo que la economía tiene que reabrirse, pero de que esto se mantenga o no, depende de nuestro comportamiento como ciudadanos. Durante la fase 2 no se incluye la reapertura de las escuelas y el regreso a las clases presenciales. Aún así, la Unión de Maestros de Miami-Dade considera que la decisión de DeSantis es muy apresurada. A mí me parece que el gobernador DeSantis tiene bastante presión nacional del presidente para que reabra todos los condados. En esta segunda fase de recuperación, que por ahora no tiene fecha, tampoco está incluida la apertura de bares. Sin embargo, pues el gobernador, la experta, debo decir, ha dicho que las cifras son esperanzadoras, sobre todo en Palm Beach y también en el condado de Broward, que hasta el momento se mantiene en un porcentaje de apenas el 6%. Reportando en vivo, Yesenia Hattiver, continúen con más de Telemundo 51.